El sábado 14 de agosto rodará la pelota en las diferentes canchas y coliseos del país que se alistan para encarar la décima segunda Superliga de Microfútbol Masculina 2021 organizada por la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol de Salón certamen en el que el ahora denominado Real Pailitas Putsalón hará su debut a Frente Zenúes de Córdoba a partir de las 3 de la tarde en la cancha de la institución educativa Obdulio Mayo del municipio de Moñitos Córdoba Iniciamos nuestra participación, un equipo bastante joven con algunos jugadores de experiencia que ya han venido trabajando en el proceso de Real Valledupar en los años anteriores y creo que eso le va a dar pie para que se haga un buen proceso para lo que se quiere que es la preparación a Juegos Nacionales En esta temporada, debido a los inconvenientes económicos el plantel por primera vez en sus 6 participaciones no contará con esfuerzos de carácter nacional e internacional La nómina de 20 jugadores estará conformada por 17 salonistas del ámbito local y 3 del municipio de Pailita, Cesar Continúa el portero Luis Fernando Vera único jugador del equipo que ha jugado todas las temporadas en el club desde 2016 A pesar de que no tenemos refuerzos, veo al equipo muy motivado de un equipo nuevo al cual nunca hemos enfrentado pero vamos con la mejor disposición para sacar los dos puntos Estará también Rusbel Bolaño, Rafael Rodríguez, Oscar López y el pueblo villano Josman Marín Bueno, esta temporada venimos con un grupo netamente de la casa un grupo acompañado de un grupo de muchachos que viene de la selección sub-21 que se preparó en el playo Santander y tenemos una base del equipo que hemos venido trayendo todos estos años un grupo aquí de la casa, nos estamos preparando de la mejor manera A esto se le suman los jugadores Felipe Méndez, Heider Galindo y Jason Gámez La lista de los deportistas locales la completan nueve jugadores que integran también la selección Cesar C2 que se encuentra en el proceso de preparación para los clasificatorios a los Juegos Deportivos Nacionales 2023 y quienes además estuvieron recientemente representando al departamento del Cesar en el nacional de su categoría en el municipio del playón Santander Los jugadores son el que integran Darwin Cárdenas, Luis Rojas, McWilliam Castelar, Jayner San Martín, Brian Ospina, Luis Peña y Héctor Ávila Además estarán 3 de Pailitas, Cristian Quintero, Yorlani Solano y el jugador de 18 años, Cleider Botello Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook ¡Suscríbete al canal!